no sé que eres tanque te lleves todas las hostias no quiere decir que seas tanque claro el anterior me la ha llevado ahora va a ser un problema esto confiemos en vuestro daño lleváis un huevo de daño qué te vas a hacer con tics no puedo pero es sub óptimo después de ver el vega en tanque ya veo cualquier cosa es buena venga ahí va pues eso el tanque pues eso toma me he tirado el detalle a prender tenía que morir ese tío mira un warwick quién ha tirado arma acá ahí no vamos a ver ¡Hala, qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Fuera, coño! ¡Wow! ¡Qué buena esa, tío! Hay que hacer eso. Mandárselos al Tardu. ¡Ah! ¡Hala, buena! ¡Hasta luego! ¿Por qué voy tan lenta ahora? ¿Qué me ha pasado? ¡Hasta luego! ¡Dame! ¡Toma, piojo! ¡Para que te ponga la fila! ¡Graciaaa! ¡Toma! ¡Qué me da a mí, tío! ¡Puto fuego! ¡Lo estoy quemando y me está dando a mí la puta! ¡Ah! ¡Hala, me da esto! ¡Hola! ¿Al lobo, ven? El lobo tiene más miedo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Quiere a mí! ¡No hay que ir a mí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hala, que me pillan! ¡Hala! ¡Han tirado a prender! ¡Toma! ¿Cuántas? ¿Uno? ¿Triple? Señora, me voy a coger la vida de aquí detrás. ¡Igual! Voy a coger esta vida y la otra. ¿Y la otra que la ha cogido Jesús? ¡Cógete la tú! ¡La ha cogido Jesús que va ahí empaillado, va por el carril derecho! ¿Tú no sabes que estoy en Inglaterra? ¡Hala, me está huyendo! ¡Hala, me muero! ¡Hasta luego! ¡Uf, que me tira! Digo, voy a coger la de detrás y veo a Jesús andando ahí. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí como están! ¡Aquí estamos! ¡Me viene! ¡2,98! ¡Me viene un puto lobo! ¡El lobo está aquí! ¡Vaya, 4! ¿Liandri o Luden? ¿Qué me hago para esto? ¡Eh! ¡Liandri! ¡Liandri! Sí, pero no hace caso, se meten juntos los objetos. ¡Me dice los dos, perdona! ¡Qué borde eres! ¡Jalo, de verdad, eh! ¿Cómo te va a decirlo antes? ¡No puedes decirlo antes! ¡Eres un borde! ¡Mira qué mal me tratas, tío! ¡Vete a la mierda! ¡Tú también! ¡Hala, ellos! ¡No, me estoy tratando mal porque encima no me puedes decir tú! ¡Me toca los huevos el otro, ¿vale? ¿Qué otro? Vamos a exponer un poquito, ¿no? A ver cuánta vida tenía. ¡Ahora! ¡Vamos a ulti! ¡Hala! ¡Ahora! ¡Vamos a vida! ¡Hala! ¡No, nos han muerto ninguno! 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 ¡Hostiaaa! ¡Entra! ¡Hátela, hátela! ¡No hay nada! La Q del primaver, cuidao. ¡Vale! 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 ¡Vale, qué pesado, tío! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado! ¡Un mata, eh! ¡Un mata! ¡Un mata! ¡Sí, sí, sí! ¡Un mata! ¡Ya! Hace tiempo Quería De verdad Vaya ¿Por qué tengo esa vida, tío? Porque te has comido dos semillitas Vaya 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 ¿Qué hay? ¿Queda detrás de Rafa? Claro El chico de la primera He puesto delante para lo mismo Vaya Vaya Uf Se están curando Vaya Vaya ¿Qué parece? ¡Hala, tiene una bomba aquí! ¿No mueren con el de André? ¡Hala! ¡Oye! ¡Hala! ¡Qué repentina! Buena suerte ¿Había un panteón? Sí Muy grande Me tengo que, después de él, hacer el cura ¿Cuánto daño? Tengo trescientos manzanas, no lo mato No tenemos cuenta Toma, cabrón No hay que ir, todo por mí No hay que ir, todo por mí No hay que ir Tirar la ulti por un momento ahí No Uff Joder, tío Oh, me cargaba No, no, no me han dado No, que viene por mí Que viene por mí Que viene por mí Los carga, eh Me cortó la ulti En el Right where we got En el último segundo Fuera de ahí Fuera de ahí Toma, mongolo Toma Pero Rafa, estaba Rafa No me lo mato este de aquí Hostia, ese se ha muerto Hola Va tío, el puto panteón, tío. Lo mata, lo mata Jesús. No, no ha matado a nadie, tío. Me vas a caer en ciencia. Joder. No ha matado a nadie. Eso que tira muy activa que aparece ahí. No sé si lo ha matado a un flasco. Golpea como un hijo de puf, del hielo. Veda, veda, veda. Veda, veda, veda. Veda, veda, veda. Veda, veda. ¿Otra vez, tío? Le he apartado, le he apartado. Tío, dos veces igual desde aquí, tío. El puto Kennen, tío. No se aturan, tío. Hay que pokear, tío. Tenéis que pokear mucho. ¿Pero qué pokear si me ha faltado desde aquí? Estamos yendo pa'lante. ¿No te das cuenta que ellos se reculan y luego se tiran? Hay que esperarles. Ha saltado. Pues lo ha quitado un salto, el inútil. Muere, 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 muere. No. Es cura. Llevo el Lord, pero ¿qué quieres que te diga? Ahora me hago bien todo lo de la anticuración y penetración mágica, pero no doy a pasto. Yo he tirado, cuando se ha tirado el Kerez, he tirado una dinámica de esas. Venga, poquito a poco. Vamos, limpiamos Minion lo primero. Tiro la torre, piro, ¿no? Poco a poco. Vamos quitándole vida poco a poco, a base de Qs de Velcro. Vale, detrás de Rafa, detrás de Rafa, detrás de Rafa. Vale. Aquí no da. Aquí viene este. Otra vez. Eso se trata. Claro. Yo aquí. Ahí yo. Eso se trata. Yo tiro mi bomba cuando se juntan todos, ¿qué es lo que hacen? Ahora, por lo menos, me ha dado tiempo a tirar la ulti, tío. ¿Tú sabes qué? Sonia. Vamos, vamos. La torre es tu, ya, Litz. ¡Hala! ¿De cuánto tengo? ¿De qué? Cuidado, nos vamos. Ya he limpiado yo, Minion. Mira. Tiene una C4 ahí. Vente, vente, vente. Coge la otra. Esperamos a los demás, ¿eh? Vamos, coge la otra, curate ya del todo. Muy bien, muy bien. Ah, vale. Llego así. Cogeamos y limpiamos, Minion. Qué pesadito el malfite con los bichiclines. A ver si va a venir el otro por detrás. ¿Quién por detrás? El panteón, ahora con la oncia. ¿Y tenemos ahí? No vale. Joder, no puedo decir nada, claro. Todo no me molesta. Vamos para atrás, vamos para atrás. No me pilla. Ala, 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 ala. He tirado una bomba al menos, muerto, tirándome, muerta, para hacer baño. Eh, poke, 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 poke. Hijo, p***, se va a ese a nada. Este muere, este muere. Y el otro también. Tío, pero si le había dado Aldo, tío, el p*** reloj. Ahora yo lo tengo en el... Como en el 1 en el ratón. ¿Sabes? ¿Sabes? Para darlo rápido, porque siempre me pasa lo mismo. Por eso, Tony, desde eso, ¿sabes? Yo siempre voy al 1. Al 1, claro, pero en el ratón. Tengo linka del ratón, ¿sabes? Que cada vez el 1 se ha ido rápido. Dale inhibidor, Rafa. Ni inhibidor, inhibidor. Hasta nada. Ha muerto un aliado. Tito pipos, ¿eh? Ha muerto un enemigo. Gran concentración de su alma. Los rumores que defienden. Me van a ver. ¿Qué te pasa, p***? ¿Vamos? Matamos a este. Ah, la no le ha dado mi bomba. Vamos, vamos, está muerto. Ay, no la han enganchado. Panteón, panteón, panteón. Panteón, panteón detrás, panteón detrás. Tío, mío, 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 mío. ¿Para atrás, para atrás? Oh, Jesús. Ay, Dios mío. Tío, me silencia y no puedo tirar la ulti, el p*** lobo. Ay, Dios mío. Pa' atrás, pa' atrás, por favor. No puedo. Buena, buena, pero... Lo hemos hecho muy mal ahí. No, lo hemos hecho muy bien. ¡Uy! Vaya de espinas, claramente. Y rostro espiritual. Vaya de espinas, ¿para qué? Voy a tanque. ¿Qué he hecho, tío? Vaya de espinas, ¿para qué? ¿Para el lobo, por ejemplo? Mi alma entera te daría. Vaya. Soy yo. Echo. Activar huracán. ¡Va por ti! ¡Hala de fuerte! Vale, toquemos. Mira, Jesús, qué asqueroso, tío. Si es que estaba yo más cerca y era por ti el bicho. ¿Por qué te has alejado? Venga, cus y bombas, a tomar por c***. Por todo lo que estoy haciendo. Cuidado, eh, casi aquí. No te dan una, tío, ese que te da. Es que así me encargo yo. Cuando salte. Venga, cus y bombas. Cuidado que nenes, ulti, no os pegáis demasiado. Atrás, con lo que podamos. Yo me voy a la vida de atrás. No nos da, no nos da. Ya, bueno, pero... Bueno, no pueden iniciar con ulti de... Tengo mucho daño. Tengo que tirar mi ulti solo por desgastarlo. Viene, panteón, panteón, panteón. Vamos, vamos para atrás. Panteón mío. ¿Qué nen? ¿Qué nen? ¿Qué nen? Ah, la ha tirado. Jua, tío, ha tirado la esa. Tiene para acá. Oh. Y tú con papi. ¡Ay, ay, ay, que me ha cortado el lobo! Lo matáis, lo matáis. Va, loco. No, no, no. Lo matáis, sí, sí, sí. No, no se la hace. No se la hace. Qué perro. ¿Qué perro? Qué perro que no te deja la ulti, eh. Que te hagas una perna. Pero vamos, yo me había llevado uno yo antes. No sé, yo no tengo daño. Yo no hago nada. ¿Qué me hago? A ver, me queda solo un objeto. ¿Me hago rabadón? Me echo el bastón. ¿O no? ¿O que... ¿O rely? Hay que traer. ¿O rely? Sombrero. Sombrero. Vaya. Pues nada, los dos. Vendo la puta al lado. Tienes que pegar desde muy lejos. No acercaros. Yo estoy siempre atrás porque me veo las que vienen. Cuidado, Kinen, que está en el mato raro y va a saltar ahora. Vale, ahí venía. ¡Hala! Le estoy pegando a todos, tío. Yo he tirado la bomba y todo. Cuando se han tirado allá. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¿Qué era esta? ¿Qué? ¿Estas ya ganamos? Ya ganamos. Venga, para afuera. Vale, Zunia. Mío. Me está pegando a la torre. No, ya ven. No, ya ven. No, ya ven. No, ya ven. ¿Dónde? No, ya ven. Vamos a la torre.